¿Qué tal gente? Estamos aquí en Barcelona Games World o Madrid Games Week o no sé dónde estamos, pero estamos aquí con José Raez. José, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Para que no lo sepáis, José es ex PR máximo de SEGA España y actualmente representa Tequila World. No sé por qué se ríe aquí el público, pero... No lo sé, con lo bonito que es SEGA, ¿verdad? Bueno, qué cosas. En el escenario principal, ¿qué nos puedes decir por SEGA Brutal? Un juego que quizá por su condición más de... No sé si se podría decir que es muy indie para lo que se espera de Rhyme, pero que quizá no se le está dando la atención que merecería. Bueno, yo creo que sí se le está dando atención. De hecho, no hace mucho que lo hemos anunciado. Lo anunciamos en la Gamescom en Colonia hace prácticamente dos meses y tuvo muy buena aceptación. Tuvimos citas durante todo el show para ver el juego con medios internacionales e incluso recibió algunos premios como DualShockers, que le otorgó el mejor juego indie de la feria, por ejemplo. Así que de momento estamos muy contentos. Vamos a tener más apariciones en diversos medios internacionales en los próximos meses, que ya tenemos planificadas. Y bueno, la historia del juego es bastante divertida, bastante curiosa, porque se trata de una coproducción. El juego es una idea original de Cavalier Game Studios, que es un nuevo estudio fundado en el Reino Unido por ex trabajadores de Lionhead, que bueno, pues ellos al salir de esa compañía fundan su propio estudio y tienen una idea para lo que es de SEXI Brutal. Tienen la idea del juego, tienen un prototipo ya prácticamente jugable, de principio a fin, y buscan entre sus contactos dentro de la industria alguien que les dé opinión sobre qué les parece el juego, si van en la buena dirección, cómo pichearlo incluso para su publicación. Y entonces una de estas copias para revisionar llega a manos de Raúl Rubio, de nuestro CEO y director creativo en Tequila Works, y él se entusiasma con el juego. Y de hecho se lo dice, tenéis una joya, tenéis un diamante en bruto, pero quizá lo que le falta es un buen apartado gráfico que entre por los ojos a los posibles inversores. Y entonces Raúl propone, hagamos una coproducción, igual que en el espíritu de las coproducciones del cine europeo de los años 70, por ejemplo, donde si querías hacer un blockbuster que compitiera con Hollywood, tenías que juntar capital español, francés, alemán, etc. Y así es como nace la colaboración en Tramos Studios. Y como he dicho, Cavalier Game Studios se dedica a lo que es la producción del juego en términos de jugabilidad, diseño y programación, y en Tequila Works nos encargamos de todo lo que es el apartado artístico. Aunque también es verdad que el juego va a ser publicado por Tequila Works, va a ser publicado por nosotros. Vamos a dar un segundo aquí a los minutos musicales. Ni se ha entendido lo que ha dicho, pero bueno. Me parece muy interesante lo que estás comentando de la participación de Tequila en una coproducción, porque ¿Tequila cuánta gente hay actualmente? Pues entre todos los proyectos que tenemos entre manos, somos alrededor de 45 personas. 45 personas. Entonces te voy a tirar una pregunta así con trampa, como sabes, estamos grabando, o sea, contesta lo que quieras. Pero ¿hasta qué punto puede afectar la participación de Tequila en una coproducción de este estilo a lo que sería el pipeline de Rhyme? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es un poco la carta de presentación de Tequila, lo que le ha hecho esa aureola de, bueno, la portada de Edge, ¿no? Que tú conseguiste, esa aureola de la primera gran aventura de PlayStation 4. ¿Hasta qué punto crees que le interesa a Tequila participar en una coproducción así? Bueno, como he dicho, es un proyecto que nos ha interesado desde el primer momento y el impacto en otros proyectos es absolutamente cero, porque el personal que se ha contratado para trabajar en The Sexy Brutal ha sido contratado específicamente para este proyecto, con lo cual no incide en absoluto en la producción de otros títulos a cargo del estudio. Comentabas que Cavalier Game Studios se han encargado un poco más del tema de las mecánicas jugables, de la idea original, y que Tequila pues le ha puesto ahí como cara y ojos al juego. Lo que pasa es que yo estoy viendo el juego y me parece como muy retro. No sé si ese rollito retro es intencionado o ha venido un poco condicionado por la propuesta jugable. Ha venido, ha sido algo en ambas direcciones. La verdad es que el apartado visual es muy, como dices, específico y con un aire muy concreto. Viene dado de la mano de Enrique Fernández, que es un gran ilustrador y un gran autor de cómics, que es quien se ha encargado de realizar el arte conceptual. Y luego esos conceptos se han ido elaborando a través de nuestros artistas para incluirlos en el juego. Esto del liderado, esa estética, digamos, a la vez elegante, pero decadente y es porque incluso a pesar de que, por ejemplo, en los ropajes y en las máscaras de los jugadores tienen un toque muy artístico y muy elegante, luego el diseño de los personajes pues no es hiperrealista, como habéis podido ver. Es algo muy deliberado que se busca para realzar un poco ese ambiente un poco subversivo incluso y de humor negro del juego. Es algo que yo creo que se transmite muy bien. La estética del juego es muy acorde con lo que luego, tanto a nivel jugable como a nivel de guión, te encuentras dentro del juego. Por lo que estás comentando, no sé hasta qué punto estoy equivocado, pero estás describiendo un poco lo que buscaba también quizá Bioshock con el Rapture más decadente y también un poco lo que está con el juego de este Microsoft. ¿Cómo se llama este nuevo...? No, We Happy Few. We Happy Few, exacto. Lo que pasa es que vosotros le habéis dado un poco una vuelta más retro. Yo porque estas imágenes isométricas, esta perspectiva isométrica, ese diseño de niveles, de que estás en una pantalla sin scroll y que pasas a la siguiente pantalla, esto es totalmente 8 bits. Sí, de hecho nos han comentado y yo soy el primero que lo reconoce, que recuerda un poco a juegos tipo Nightlord, por ejemplo, lo cual me vuelve absolutamente loco como persona que se inició con el Commodore 64. Pero sí, creemos una mecánica que se ajusta, o más bien un sistema de mostrar el juego que se ajusta muy bien a las mecánicas. Se ajusta muy bien a lo que son las aventuras clásicas, en las que tienes que... No hay, digamos, combate directo, tienes que hacerlo todo de manera que prácticamente siempre vaya en torno al subterfugio. No puedes interactuar directamente con tus enemigos, por así decirlo, para evitar los crímenes, que es de lo que va el juego. Sino que tienes que ver la forma de hacerlo todo de forma indirecta. Y yo creo que las mecánicas esenciales del juego, que es investigar, espiar, escuchar conversaciones sin que ellos sepan que estás ahí poniendo el oído y pegando el oído a la puerta. Se presta mucho a este tipo de estética y a este tipo de diseño de niveles. Y creemos que el resultado final es... Todo el juego es un gran puzle que tienes que desentrañar. Que se divide en pequeños puzles, cada uno en torno a los personajes, porque la historia de cada personaje es un puzle en sí misma. Y, como digo, este tipo de... De diseño de niveles encaja muy bien con lo que se pretende transmitir. Estábamos comentando antes que... Que The Sexy Brutalee quizás se puede considerar o se considera como un juego indie. Pero estamos hablando de una compañía como Tequila Wars que tiene... Estabas diciendo que ahora mismo tenéis una pantalla de cuarenta y pico personas y que estáis colaborando con Cavalier Studios de ex Lionhead. ¿Dónde está la frontera entre el indie y el proyecto más, como digamos, dentro de la industria? ¿Es indie una etiqueta que os aporta, os quita o de la que os beneficiáis? La verdad es que el término indie está completamente abierto de debate. Hay quien estima eso, que por el número de empleados que está trabajando en un juego, pues ya algo puede dejar de ser indie o no. La verdad es que tampoco tenemos una postura oficial respecto a ello. También es verdad que, por ejemplo, siempre nos miramos con respecto a la industria del cine y el cine independiente no es sinónimo de ni de bajos presupuestos ni de pocos medios de producción. En algunos casos sí y en otros no. La verdad es que nosotros seguimos fieles a la filosofía de hacer juegos con gusto, de crear mundos únicos con una estética muy cuidada y es la línea que queremos seguir. Y bueno, pues es verdad que los debates sobre qué puede ser indie no es enriquecedor. Creemos que todo lo que sirva para mejorar la percepción de la industria es bienvenido, pero la verdad es que lo que queremos hacer son los juegos que nos gustan y que queremos llevar adelante. La verdad es que es una conciliación que podemos dejar para el público o para vosotros. Una pregunta abierta. Sexy Brutal, ¿y cuándo sale? ¿A qué precio y para qué consolas? ¿Y sistema? Sexy Brutal saldrá en el primer trimestre de 2017 para Xbox One, para PC y para PlayStation 4 a un precio por determinar. Y ahora como ya no tengo más que preguntarte de Sexy Brutal, pues nada, te echo y cuéntame todo lo que me puedas decir de Rhyme. Daremos más información sobre Rhyme a comienzos de 2017. Pues muchas ganas de decirlo. No sé si el público, Llobateras, Jordi Tudela, Baronet, tienen alguna pregunta. Quitando el hecho de ¿por qué todos tenemos café en esta mesa menos el señor del café, José Raed? Tiene historia. Pues nada, nos despedimos aquí con José Raed, Barcelona Games Week. No, Barcelona Games World. Sexy Brutal, la, la, la. Y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.